Tal vez no sea un profesional en esto del rap Pero a estos pendejos les tengo que aclarar Que a mi me la pela justa en de izquierda a derecha De arriba para abajo a mi me la pela en completa Tu y tu crew y la mayoría de los de la ciudad entera Ya viste el rapeo con los mas vergas del planeta Escupo tu swag y me cago en tus fans Y si alguien habla mal le mando a hacer una maldad Porque aprendí que me debe de valer verga Voy a ir a tirar la piedra a la puerta de tu casa cuando tenga diarrea Tocaré la puerta y si sale tu jefa le voy a tirar un vaso de miado Si le pierde en la cabeza Es por eso que quiero mano pedo con el estragos Así que no le busques ni lo invitas a sabadazo Ya le dije que lo van a bajar a botellazos Y con la cola entre las patas lo van a bajar de los escenarios No se quiera pasar de verga Tírate a león wey, tírate a león No se quiera pasar de verga Tírate a león wey, tírate a león No se quiera pasar de verga Tírate a león wey, tírate a león No se quiera pasar de verga Tírate a león wey, tírate a león Yo, los pinches culos como tú no valen verga Teniendo dos caras como la moneda Los pinches culos como tú no se respetan Corran habladores a apuntar en su libertad Juegan a ser raperos, a ser negocios Mientras que en la calle donde vengo son locosos Cállese mejor y chúpeme mejor los huevos A mí se me respeta trucha bola de pendejos Diles a tus fans que me tienes miedo Que eres osicón y que no tienes dinero Que el Santa RM te partió el culo Mientras que en Monterrey te la das de chulo Arréglate la dentadura porque está del nabo Eres una puta que no vale ni un centavo Te has ganado el premio al maricón del año Pero conste que lo dijo él, solo está innovando No se quiera pasar de verga Tírate a león wey, tírate a león No se quiera pasar de verga Tírate a león wey, tírate a león No se quiera pasar de verga Tírate a león wey, tírate a león No se quiera pasar de verga Tírate a león wey, tírate a león Estoy que reviento por decirte las verdades Y con una gran sonrisa mandarte a chingar a tu madre Aquí para un perro hay otro más perro Yo traje un pinche palo y una cubeta con agua hirviendo Como quiera mamá, nada más lámpar no muerdas Y claro cámara que a la otra yo te vuelvo a dar la chanza Yo solo quiero ser bueno con ustedes Pero ustedes me obligan a ser culero y rapear de lo más grosero Y si me demandas por violencia o por criminal Espérate a que salga wey y verás como te va Te acomodo una puta y sal perro sirguero Para que aprendas a brincar y hacer truco cuando veas al maestro Yo no, no, la tabla no es del terpintero Es para darte una chinga y después amarrarte Echarte agua mineral en la nariz estilo Monterrey Y verás que por aquí en su vida se vuelve a parar el wey No se quiera pasar de verga A la verga todos esos pinches falsos Maricones, hijos de su pinche puta Recongalera, bomba, pelona, beisbolera Bastarda, madre El mazadonte, el estrado Monterrey hasta Las Vegas No puede respirar wey, no mames No puede respirar wey Este wey no puede respirar Lo va a matar el mazadonte No puede estar rojo wey Hijaos de ver wey Que te estaban haciendo wey No puede respirar wey Se lo estaba pasando la mano wey Yo me dije que lo estaba haciendo desde la cabeza Que machi no actúa Dijo de ver Dijo de ver